Antes de dar a luz en el hospital materno más grande de Perú, María Álvarez cerró los ojos y su voz traspasó el tapabocas. La mujer, diagnosticada con coronavirus, llamaba a Marco Martínez, muerto un mes antes en otro hospital por la misma enfermedad. Como Álvarez, muchas embarazadas infectadas, en su mayoría asintomáticas, enfrentan duros desafíos. Álvarez, de 24 años y madre primeriza, transitó solo un parto de 12 horas. Lloraba por el profundo dolor en el vientre y también porque su bebé no tendrá padre. Debido a la pandemia, el Instituto Nacional Materno Perinatal debió acondicionar la mitad de sus instalaciones para atender a gestantes infectadas. El instituto es el hospital que recibe los casos obstétricos más complicados del país. Entre abril e inicios de agosto, más de 2.000 embarazadas infectadas parieron ahí y 120 bebés dieron positivo al coronavirus. Estamos atendiendo un promedio de 100 pacientes diarias y unos 50 partos. De esas 100 pacientes, todas son tamizadas con pruebas rápidas y en la actualidad casi el 30% sale positivo. Según un estudio publicado por las autoridades sanitarias a fines de julio, una de cada cuatro personas en Lima, que tiene 10 millones de habitantes, estaría contagiada. Perú sumaba hasta el cual es más de 489.600 contagios y más de 21.500 fallecidos. El país sudamericano tiene el tercer mayor número de casos de COVID-19 en Latinoamérica, luego de Brasil y México. Álvarez dice que le consuela que su esposo al menos haya llegado a escuchar los latidos de su bebé durante una ecografía. Les habían dicho que tendrían un niño, pero cuando Álvarez alumbró, se sorprendió, pues será una nena. Aún no sabe qué nombre le pondrá, pero sabe que es su razón para seguir adelante. Por ahora tendré un motivo más, uno por mi hija y el otro por mí mismo. Rosalba Ruiz, Associated Press.